La Guardia Civil desarticula una organización dedicada al narcotráfico liderada por el TAPI, considerado actualmente como una de las figuras destacadas del narcotráfico que organizaba y dirigía el transporte de hachís desde las costas de Marruecos hasta la costa andaluza. Se han detenido a 46 personas en 22 registros efectuados en las provincias de Cádiz, Málaga, Almería, Murcia, Barcelona y la ciudad de Ceuta. Se han intervenido 8.500 kilos de hachís, 6 embarcaciones semirrígidas, un arma de fuego y diversos dispositivos electrónicos. También se les investiga con el apoyo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos por un delito de blanqueo de capitales. Gracias por ver el video.